En la mañana de este viernes se llevó a cabo la juramentación de la Junta Municipal Local del Plan Dominicana Limpia a ejecutarse en este municipio de San Francisco de Macorís, el cual tendrá como coordinadora a Jennifer Mieses Rosario, la cual explica el objetivo del proyecto y cuáles sectores pretenden impactar. Una unión. Pero NTN, su noticiero regional. Unido a esa iniciativa que se lleva a cabo a nivel nacional, estará el Departamento de Ornato del Cabildo, que dará soporte a la ejecución del mismo. ¿Cuáles sectores pretenden impactar? Unido a esa iniciativa nacional, estará el Hildo, que dará soporte a la Junta Municipal Local del Alcalde Alex Díaz, una comisión que inviertan basuras en lugares. Johanna Correa, su noticiero regional. Sobre este particular, el alcalde Alex Díaz informó que se ha creado una comisión que sancionará a quienes viertan basuras en lugares públicos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina